Nos vamos al sur de Texas, donde la patrulla fronteriza rescató a dos menores que fueron abandonados por coyotes en una pequeña embarcación en el Valle del Río Grande. La oficial Gloria Chávez, jefa de los agentes en esa área, participó en el operativo de patrullaje en un cruce llamado Salinas, uno de los más transitados por los inmigrantes que buscan llegar a suelo estadounidense.